El medio que hemos firmado con la Dirección Provincial de Islas es la regularización dominial de todas las islas de la provincia de Buenos Aires. El trabajo que nosotros encaramos con la Dirección Provincial de Islas es la superficie de la provincia de Salta, que nosotros vamos a regularizar, vamos a medir, vamos a mensurar para regularizar la situación de los que viven incluso ahí. Se va a trabajar de manera satelital en algunos lugares y en otros a través de vuelos en lugares específicos. Es un reclamo de los productores del DECTA hace aproximadamente unos 20 años que esta gente quiere normalizar su situación. El gobernador nos ha instruido para que aceleremos al máximo y bueno, creo que va a ser algo histórico. Finalmente la provincia de Buenos Aires va a tener resuelto los límites totales de toda la jurisdicción.